Música Quisiera que mi vida regresara hacia el pasado Tener veinte años menos y volverte a conocer De eso yo estoy seguro y nunca lo he dudado Te pediría de nuevo que fueras mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Contando sin sabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Y amarnos tiernamente hasta nuestra vez Música Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres volver un escoger Nunca lo dudaría Por ti me inquiriría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Vivir otros veinte años como los que ya pasaron Contando sin sabores de nostalgia y de placer Volver a contentarnos si hemos estado bravos Y amarnos tiernamente hasta nuestra vez Música Música Si el mundo a mi me diera la dicha y la fortuna De todas las mujeres De todas las mujeres volver un escoger Nunca lo dudaría Y me inquiriría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría Y me inquiriría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Mi amante y mi mujer Nunca lo dudaría Por ti me inquiriría Para hacerte mi novia Mi amante y mi mujer Música Música